¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos a track número 4 de Brutal Legend Tenemos que ir a conseguir unas cuerdas de bajo más mamalonas Con la reina araña, no sé qué me chingado se llama esto Así es que, güey Ultra Megatrack número 4 Vamos a ver qué chingados Bueno, es para acá A ver, veamos el mapa Ok, tenemos que ir para acá Y se lleva el maestro muerte a cuerdas de bajo gigantes Desde la guarida de la reina del metal Y acá esto, qué chingados Visita al guardián del metal si quieres mejorar tu hacha, guitarra, coche y otros secretos de los titanes Ok Pues vayamos Con la reina del metal Bien tosse Bien tosse Se llama el pato personal, arañas. ¡Quita! ¡Quita! ¡Fíjate! No te olvides arrepentir grimosas. Ok. Me voy a acabar. Me voy a atacar. Me voy a arrepender de ahí. Me voy a atacar. Me voy a atacar. Me voy a atacar. ¡Sobres! Minum, minum. Minum! No! Minum! 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 M forje de apajar más. Ok, ya llegamos Silencio, comodo Chido, chido 1, 2, 3, 4 ¡Hala! Vale, yo te pediría por favor unas cuerdas de bajo gigante Pero no tienes pinta de que te guste negociar mucho, así que por respeto Pasaremos a las hostias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a suscríbete al canal! ¡No me da la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No se me ganan! ¡Oh no! ¡No! Me ha dado mi madre Pucho micrófono, no sé si ahí esté bien O qué pedo Sorry Ay, güey Yo quiero oír una canción No sé cómo se canta esto ¡Gracias! 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 ¡Este vando está ahí! ¡Este es mío, suyas viejas! ¿Eso le llamáis metal? No sabéis una mierda de metal. Pero... y no se me ciego... No, no se me ciego. Siempre se ha copiado el estilo, hombre. ¡Suscríbete al mundo! 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 ¡Sí! ¿Fue bueno o qué? ¡No quieren poner huevos en mi oreja! ¡Quítalo! 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 ¡Es fuerte! Ok, después de diez mil intentos ya lo entendí. Es que aquí es un muñadero. Es que me dieron el muñadero, ¿no? ¡Super eficaz! No, 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 no. ¡Pensá! 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 ¡No te vienes a repetir, grimosas! ¡Quítalo! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Kijo! ¡Kijo! ¿Cuándo estáis? ¡Ah! Es que, por fin... He tardado mucho tiempo. Si quiero darle esto a tiempo al Maestro Muerte, tendré que correr. Es que si me tarde... ¿Otro? Una moto... No mames, si se ve bien... Bueno... Bonita no es. Esperemos que sea rápida. Esperemos que se maneja. ¡Viva! ¡Mierda! ¡No le pongo la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, te parece el más alto, ¿qué dices? Este güey se controla bien... ...pero aún no... Verga, ya hasta lo atoré... No, vamos a perder la guerra, ya... ¡Eremos a mí! ¡Ah, qué pedo aún! ¡Estás en medio de la guerra! ¡Mushpit! ¡Ha sido la leche! El puto ya se fue... ¿A dónde chido? Tengo que ir para otro lado... Ya voy por otro lado... ¡Eh, por qué! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Dónde me he ido? ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? Verga... ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¿Cómo me voy a salir de aquí? ¡Qué pedo! ¿Qué no brinca este güey o qué madres? ¡Qué pedo! Esto sí está mamón. También no puedo salir de aquí. Y también está mamón que este pinche mamón no grite. ¡Vamos! 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 ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué estupidez! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo!